En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebra la Iglesia en todo el universo la fiesta de Cristo Rey. Estamos en un trito extraordinario de la Iglesia. Y os voy a hablar de esta fiesta y de lo que significa para nosotros. Todas las religiones, todos los pueblos y todas las comunidades de todo el mundo están de acuerdo en una cosa. De que Dios existe. Y que Dios es inefable. ¿Qué significa inefable? Que no se puede definir. Que no se puede explicar quién es Dios. Inefable. Pero lo que sabemos es porque Dios lo ha revelado. Y también por nuestra razón. Pensando, meditando. Los santos han ido descubriendo cosas de acuerdo con la revelación. Con las palabras de Jesús. Dios reúne en sí todo cuanto hay de grande, de elevado. Afirmamos de él que hay uno de los caminos por los cuales nosotros intentamos explicar la esencia de Dios. Es reunir cuanto hallamos y pensamos de grande, levantarlo hasta el infinito y atribuirlo a Dios. Y así llamamos que Dios es eterno. Dios es santo. Dios es inconmensurable. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Dios es augusto. Dios es sapientísimo. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Etcétera, etcétera. Cada una de estas palabras expresa algo de lo que es él en realidad. Así nos hacemos una imagen de Dios para acercarnos por lo menos en algo a lo que él es en realidad. No es lícito hacerlo, puesto que el mismo Dios toma en su boca todos estos nombres al hablarnos a nosotros los hombres. Así podemos realmente llamar a Dios con todos los nombres que hemos dicho antes. Entonces, Dios es el que posee la perfección de todo. Mejor dicho, es la misma perfección. La misma perfección. Sin él, esa perfección no tiene sentido infinito. Y también, al mismo tiempo, Dios es nada de cuanto nosotros decimos de él. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Voy a explicarlo. Dios es nada. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre habla de la esencia de Dios, estas palabras que decimos son palabras humanas. Tienen un sentido humano. Y Dios, pues, es infinito. No podemos abarcarlo. Y por lo tanto, no podemos explicar bien lo que es la esencia de Dios. Y por eso que son nada, porque no sirven nosotros para tener una idea más o menos de Dios. Pero en realidad, Dios no es todo esto. Es mucho más. Es mucho más. Muchísimo más. Y entonces, el hombre, pues, se encuentra de que es imposible explicar quién es Dios. Y es verdad. Es tan grande Dios, es tan poderoso, es tan perfecto, es tan santo, que debes de tener un respeto muy grande delante de Dios. Porque no hay nadie como Dios. Todo lo que no es Dios, son criaturas de Dios, que Dios ha creado. Dios ha hecho con su poder omnipotente. Una sola palabra, ha ido creando el universo, las estrellas, la tierra, los animales, las plantas, los árboles, los ríos, los mares, los montes, todo. Todo lo ha creado Dios. Y por lo tanto, ¿qué poder tiene? Un poder infinito. Y, por lo tanto, nos quedamos siempre a mitad de camino. Y no podemos saber quién es Dios. Después de esta vida, cuando el hombre muera, y muere en gracia de Dios, es decir, sin tener pecado mortal en su alma, entonces verá a Dios. Cara a cara, dice San Pablo. Entonces, comprenderá muchas cosas que ahora no puede comprender aquí en la tierra. Y sabrá quién es Dios. Y entonces, se sentirá atraído por Dios, como el imán atrae el hierro. El hierro es un metal que no tiene consistencia en sí mismo. Es más poderoso que el imán. Y el imán atrae el hierro. Y si no se pone en un saco en medio, queda unido el hierro. Queda unido. Y si el imán es poderoso, pues queda muy fuerte. Pues así pasa con Dios, el Señor y el hombre. Nosotros empleamos, pues, palabras humanas. Y en cada una de ellas hay algo de verdad, desde luego. Pero no hay toda la verdad. Esta verdad completa la entenderemos, como digo, después de la muerte. La consecuencia es que hemos de pensar en Dios con el más profundo respeto y reconocer que todo lo es insuficiente. Que es inefable. Hoy día, el mundo moderno, los cristianos de hoy día, muchos, muchos cristianos, pues creen que Dios existe, pero que no sabemos nada de él. No podemos conocerle nada, 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 nada. Y por lo tanto, no vale la pena pensar en Dios. No, ¿para qué? Esto es una idea que la han sacado de Mahoma, del Corán. Mahoma dice que Dios ha creado todas las cosas y una vez las crea, las deja solas en el mundo. Ellas solas se van desarrollando. Y Dios no se preocupa. Si uno necesita una cosa, si uno está muriéndose, si uno está pobre, no, no se necesita. No, esto no es verdad. Tiene una parte de verdad. La verdad es que el hombre, pues sí, ha ido estudiando las palabras que Dios nos ha revelado y él ha añadido otras conforme a la revelación. Y entonces, pues ha ido, diríamos, agrandando el conocimiento de Dios, que siempre se queda, pues pequeñísimo, claro, pero que nos da una idea más exacta de Dios. Y entonces viene lo que voy a decir ahora que es importante. Dios nuestro Señor, Dios desde toda la eternidad, pues ha pensado en todas las cosas. Todo lo que sucede y sucederá en tiempo, Dios ya lo tiene presente. Porque Dios está fuera del espacio y del tiempo. Nosotros los hombres, Dios nos ha creado dentro del espacio y del tiempo. Y no podemos imaginarnos nada, ni siquiera con el pensamiento, una cosa fuera del espacio y fuera del tiempo. No, no podemos imaginarlo. El tiempo nos tiene presionados. Ayer, hoy y mañana, futuro. ¿Veis? Dios está fuera del tiempo. El tiempo no existe para Él. Dios lo tiene todo presente, desde toda la eternidad. Toda la eternidad sabe perfectamente lo que sucederá, lo que pasará, todo. Más todavía. Dios, el hombre, vive, nosotros vivimos en un espacio. Ocupamos un lugar, diríamos. Grande, pequeño, nuestro cuerpo, ocupan un lugar. Nuestra casa, que tenemos, todos los objetos, ocupan un lugar. Dios no ocupa ningún lugar. O sea, que el espacio está también, diríamos, sometido a Dios. Dios está fuera del espacio. Y por lo tanto, cuando decimos que Dios se ha aparecido, es una manera de hablar, los hombres. No se ha aparecido. Dios está en todas partes. Es un misterio, pero es así. Y el espacio no puede presionarle. Los santos, que esto lo veían muy bien, entonces tenían un gran respeto de Dios. Un gran respeto de Dios. Y los grandes sabios, pues, lo entendían más, mejor. Tenemos, por ejemplo, Newton, Newton, pues, ha sido uno de los hombres, que, diríamos, un inventor, un descubridor, un físico, químico, después, teólogo, todo. ha sido el hombre más grande de la historia, de, diríamos, de la ciencia. Hay que ver las cosas que él descubrió, las leyes que él descubrió, y que, hoy día nos regimos. Descubrió, por ejemplo, la ley de la gravedad, unilzal, que, quiere decir que, los planetas, y las cometas, y los, los soles, etc., pues, se atraen mutuamente, uno a otro, la ley de, de la gravedad. Y, según, la, el volumen, según la distancia, él lo descubrió, esa atracción es más fuerte, como, o más débil. Por ejemplo, ¿por qué la luna, pues, no se cae, está en el aire? ¿Y por qué? Porque la Tierra lo trae, lo trae, lo trae, no lo deja salir de su órbita, y la luna da vueltas alrededor de la Tierra. Exactamente. Con cada minuto, cada segundo, todo. Y, si producen así, las estaciones del año, invierno, primavera, etc., esta ley, la descubrió Newton. Y es verdad, es verdad, todos los seres se atraen. Y esto, produce un equilibrio universal. Todas las estrellas, todo, todo se atrae. Y tienen sus órbitas, cada uno. Esto lo ha creado Dios, y hay un orden perfecto. Un orden perfectísimo. El hombre ha ido descubriendo, pues, cuando vendrá un eclipse. O sea, cuando un, otro, otro, cuerpo, se pone entre los dos, y produce un eclipse. y a tal día, tal hora, tal minuto, tal segundo, exacto. Todo esto, y otras muchas cosas, Newton, pues, las fue descubriendo. Era un talento, dicen que ha sido el talento más grande que ha habido en la historia. Pues bien, este hombre era un gran creyente de Dios. Precisamente porque se dedicó a la astronomía y vio la grandeza de Dios en estas leyes que fue descubriendo, pues, dijo tener un gran respeto a Dios. De tal manera que cuando él oía la palabra Dios, se descubría, se quitaba el sombrero. Y un día, un hombre le dijo, ¿por qué te quitas el sombrero? Dice, sí, me lo quito cuando oigo la palabra de Dios. Porque es tan grande Dios, tú no sabes quién es Dios. Es tan poderoso, es tan santo, es tan perfecto que hemos de adorarlo. Y no podemos quedarnos con un sombrero en la cabeza. Y por eso lo hago. Se queda así. Esta gente, pues, han sido muy creyentes de Dios. En fin. Bien. Entonces, pues, una de las cosas que Dios ya tenía desde la eternidad en su pensamiento era la creación de Adán y Eva, el pecado original, como que tenía un pecado, como Dios los castigaba y los expulsaba del faraíso, y como Dios allí mismo prometió que enviaría un Redentor para redimir al hombre del pecado, y para abrir las puertas del cielo, y para salvarle del demonio, y que este hombre sería su hijo. bueno, pasaron los siglos y al final, pues, todo se ve en la historia, cuando llegó el día señalado por Dios, entonces un ángel se le aparece a la Virgen María y le dice, le da el mensaje de Dios, Dios te salve llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, y la Virgen se queda toda extrañada oír esas palabras tan grandes, y entonces, pues, el ángel dice, no temas María, la sea de gracia delante de Dios, y aquí que concebirás y darás salud a un hijo que será el hijo del Altísimo, y que Dios le dará el poder de su reino que no tendrá fin, ¿no? Entonces, esto es la nutrición, y efectivamente, así fue, como la Virgen Santísima, ella sola, pues, por inspiración y por, diríamos, por intervención del Espíritu Santo, concedió un hijo, y este hijo, pues, fue el niño Jesús, o sea, Jesucristo, que fue nuestro Redentor, y empieza entonces la vida de Jesús, y Jesucristo, por lo tanto, es el segundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, con las mismas virtudes, los mismos atributos, con el mismo poder, todo igual, pero Él se hizo hombre, y entonces, pues, bien, Jesús empieza a vivir de nosotros, y escoge su vida, Él es Dios, escoge, su vida, pues, era pasar 30 años oculto en Nazaret, trabajando, digamos, de carpintero, ayudando a San José, que era carpintero, y sin darse a conocer, nadie sabía, todo el mundo pensaba, que era hijo de José y de María, y que era un carpintero, nada más, y nunca hizo un milagro, nunca hizo un sermón, nunca trató de nada de Dios, y todos creían, pues, que era, pues eso, un carpintero, entonces, pues, cuando pasan 30 años, de repente, pues, le dice a su madre, que ahora le toca vivir la vida pública, es decir, ahora de ir por todos los pueblos y ciudades, pregonando, predicando la salvación eterna, y para que los hombres se conviertan de sus pecados, y para que se bauticen, y se salven, y puedan ir al cielo, y empieza la vida, la vida pública, y los hombres, todos, quedan extrañados, pero ¿quién es este? ¿Este no es el hijo del carpintero? Todos conocemos su vida desde el niño pequeño, y cómo tiene tanta sabiduría, y cómo tiene tanto poder, hace milagros, y milagros que solo Dios los puede hacer, pero ¿quién es este? Pues es el hijo de Dios, y así se les demuestra un día a los fariseos, que eran sus enemigos, que no querían en él, por envidia, y por celos, y por orgullo, y les dice así, si no me creéis a mí, creed los milagros que veis, esos milagros solamente los puede hacer Dios, como decís vosotros, solo Dios, con decir, yo soy Dios, para que veáis que yo soy Dios, le dice un paralel, coge tu camilla, levántate, y llévala a tu casa, y aquel hombre que era paralel, de hacía 40 años, se levanta, coge la camilla, se la carga, y se va a su casa, y entonces, se quedan todos parados, y entonces, la gente sencilla, pues creen en él, claro, vienen sus milagros, y entonces, pues, Jesús, dice, vosotros, dice, ¿por qué no creéis? Y cuando se ven perdidos, dicen, entre, así a media, que no lo hiera Jesús, dice, esto lo hace, porque tiene, poder del demonio, el demonio le da poder, para hacer esto, y Jesús dice, ¿qué estás pensando mal? Que el demonio me da poder, ¿cómo puede el demonio me dar, darme un poder, para ir contra él? Porque yo lo expulso, de los, de los, de los hombres, el demonio, el demonio, tenía a este, como esclavo, y le hacía hacer lo que él quería, hasta crímenes, y yo lo expulsado, entonces el demonio, está luchando contra él, y claro, se quedaron, no sabían qué responder, no sabían qué responder, pero el orgullo era tan grande, que no querían, reconocer, que Jesús era Dios, y Jesús entonces, pues continúa, y así, hasta que termina, ¿cuánto tiempo? El que su Padre Celestial, le había señalado, tres años, tres años, ni más ni menos, los tres años, morirás, y morirás, y empezará tu pasión, y sufrirás mucho, padecerás mucho, pero tu sangre, y tu muerte, será la redención del mundo, la salvación del mundo, y así fue, se apoderaron, los, los fariseos, comprando, con dinero, a uno de los apóstoles, que era Judas, Judas vendió a Jesús, por el dinero, y una noche, fueron allí, a prenderlo, y matarlo, con guardas y con cadenas, para llevarlo a la cárcel, y después para matarlo, y entonces Jesús, pues se entrega, y desde entonces, ya no hace ningún milagro más, nada, podía haber dicho, San Pedro, pues, lo defendió, sacó la espada, y le dio un golpe, a uno de los soldados, que iban, y le cortó la oreja, y Jesús, le tocó la oreja, y se la curó, hizo un milagro, bien, pues ni aún así, creyeron, al revés, cuando le pregunta, la primera vez, ¿quién eres? ¿eres tú Jesús? Sí, soy yo, decir soy yo, todos recularon, y cayeron en tierra, una fuerza, invisible, los echó al suelo, levantados, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, os he dicho que soy yo, si soy yo, dejad a todos estos, mis discípulos, que se marchen, y todos se quedaron quietos, y todos huyeron, y dejaron solo a Jesús, entonces viene, cuando Jesús, Judas, se desespera, porque, se entera, que lo quieren matar, y entonces, se fue, y se ahorcó, y murió, de esta forma, Jesús está en el Evangelio, y Jesús lo pone en prisión, y entonces, se une todo el Sanadrín, que era, el Tribunal Supremo, de los judíos, con todos los que existían, que eran 72, creo que eran, y todos estaban, llenos de odio, ahora podemos matarlo, y empezaron a ver, que vengan testigos, y venían testigos, y, resulta que los testigos, se contradecían unos u otros, uno dijo, yo, os digo que, este templo, destruirlo, y yo, en tres años, en tres días, lo sacrifico, y otro decía, no, 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 no dijo destruirlo, dijo que, si se destruye, este templo, por otros, yo lo sacrifico, y, no, pero no dijo así, y así, se contradecían, y no, no podían entenderse, bien, y entonces, un sacerdote, Caifás, y bueno, basta, basta de testigos, y, entonces, Jesús que estaba callado, que no decía nada, le dice, el pontífice, el nombre de Dios vivo, te conjuro, te mostricas la verdad, y contestas al que yo te pregunto, ¿eres tú, el Mesías, el hijo de Dios vivo? Jesús dice, sí, tú lo has dicho, sí, yo soy, el hijo de Dios vivo, y entonces, oh, ha aproximado, ha aproximado, ha aproximado, y romperon sus vestidos, es, es digno de reo, de muerte, sí, crucificarle, crucificarle, es una blasfemia, bueno, pero él, ya había dicho, antes, que los milagros, señalaban, o sea, demostraban, que él era el hijo de Dios, pero, el odio, y, y la envidia, de los fariseos, les cegaba, y no, no, y bueno, entonces, fueron a piratos, para que, firmase la sentencia de muerte, porque los judíos, no podían quitar, la vida, a uno, o sea, los romanos, cuando se apoderaron, de, de Palestina, les quitaron, el poder, de, el poder, cometer, la pena capital, que ya no sea, de matar, a un asesino, habían de, habían de hacer los romanos, y por eso, iban a los romanos, y, piratos, se resistía, porque decía, este hombre es inocente, yo no, todo lo que habéis dicho, no, no es razón para matarlo, no, si, cruzícale, cruzícale, y, y cada vez más, entonces, al fin, encontraron, una frase, que esto sí que, le, como digamos, le influyó, en piratos, le dijeron, si tú, no, firmas la pena de muerte, entonces, nosotros, esto lo diríamos al emperador, de Roma, y le diríamos que tú eres cómplice, que no lo has firmado, porque es amigo, amigo tuyo, y entonces, te llamarán a ti, y te, y te, y te matarán, y entonces, él dijo, no, esto no, y entonces, sino la ascendente de la muerte, bueno, todos hemos la historia, lo cierto es, que Cristo, murió, y, parece que ya, se acabó, toda su misión, el pueblo judío, se olvidaron, como siempre, de los milagros, que habían visto, de su doctrina, y, pero, esperaron unos días, Jesús les dijo, mirad, a mí, me cogerán, me pondrán, en la cárcel, me atormentarán, me darán bofetadas, puñetazos, me, me rasurarán, rasurarán la barba, me arrancarán, los pelos de la barba, y después, de todo eso, me coronarán, coronarán de espinas, y por último, me crucificarán, en una cruz, pero yo, al tercer día, resucitaré, esto lo dijo, sus apóstoles, y, mientras tanto, tened fe, y, tened confianza, y, pero, los apóstoles, cuando vieron, el fracaso de Jesús, que, los, autoridades, entonces, pues, se iban en contra de él, y, y le condenaban la muerte, pues, ya, se hicieron, se creyeron, que habían triunfado, claro, y que ya, se acabó, la religión, que Jesús, había fundado, la iglesia, y que todo acaba, todo había acabado, y, bueno, ya veremos, cómo resultó, a pesar de que ellos, pidieron a Pilatos, de que pusieran, soldados, al sepulcro, y se iasen, la piedra, que era una piedra enorme, que tapaba la entrada, y tres días, estuviesen allí, para que no fuesen, a robar, decían ellos, del cuerpo de Jesús, y dijeran que había resucitado, bien, todas las historias lo sabemos, entonces, pues, Jesús, nuestro Señor, pues, resucitó, y con qué fuerza resucitó, y se apareció, constantemente, a unos y otros, y a los apóstoles, y así estuvo, pues, Jesús, pues, cuarenta días, hablando con unos, con otros, y, pero con un cuerpo resucitado, un cuerpo, que atravesaba las paredes, tenía las propiedades, del cuerpo glorioso, un cuerpo, que no necesitaba comer, que no se cansaba, que no se fatigaba, que era feliz, un cuerpo, que era, pues, mucho más hermoso, resplandeciente, de luz, etc., es el cuerpo religioso, y, entonces, empieza la iglesia, la iglesia, que es católica, y nuestro Señor, en estos cuarenta días, les fue enseñando, a los apóstoles, la historia de la iglesia, y cómo habrían de, de, perseverar, no tener miedo, y, pues, os perseguirán, y muchos reyes de la tierra, pues, irán contra vosotros, y os martirizarán, y, os darán la muerte, pero después, tendréis un premio, en el cielo, eterno, para siempre, y vosotros seréis, los que juzgaréis, a las doce tribus de Israel, y yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo, etc., en la historia que tenemos, y, Jesús cumplió, su palabra, porque, la iglesia católica, siempre ha sido, perseguida, siempre ha tenido, enemigos, y, mirad ahora, hace tres días, pues, sabéis que, han, han, han sacado, el cuerpo del ejidalismo franco, y que, y lo han enterrado, en un lugar que, de momento, es un secreto de la familia, bien, esto, ha habido, una reacción muy grande, en todo el mundo, qué cosa, no solamente en España, sino, pero en España, hubo una, una concentración, y, yo lo, lo vi, bien, bien hecha, y, todos decían, que era una profanación, claro, profanar, una tumba, es lo más sagrado que hay, porque un muerto, no puede defenderse, no puede, decir, las, las falsedades, que, que calumnias, que dicen contra él, y, la iglesia, siempre, ha tenido un respeto, a los muertos, y, pues, cuando uno se muere, a un funeral, después, al tener, la, el entierro, después del entierro, por ejemplo, pues, antes de tres años, no se puede abrir, y, mucho respeto, bueno, pues, es una profanación, después, no solamente esto, sino, muchas mentiras, calumnias, de Franco, cuando Franco, pues, fue un verdadero católico, y un verdadero patriota, porque, eso nunca se lo, lo escondió él, y, practicante, practicaba la fe, no tenía miedo, a que, dijeran, se burlasen de él, y después, amaba mucho, pues, la patria, España, y Franco fue, un gran modelo, un modelo de cristianos, yo recuerdo, cuando, los venetinos de, que están allí, él les entregó a los venetinos, para que, custodiasen el monasterio, y se cuidasen de, de la, de la iglesia, del monasterio, y entonces, pues, estos venetinos, han sido muy fieles, y uno de ellos, que se ve un libro, y yo lo leí, que decía, eh, Franco, vivió, la religión católica, convencido, no era de los católicos, decían, sí, sí, yo soy católico, pero después, pues, no llevan a la vida, de católico, y, y, no lo practican, o dan malos ejemplos, o escándalos, no, él, no se le podía decir nada, porque, practicaba, en público, y en privado, y está muy bien, aquel libro, muy bien, y, claro, pues esto, eh, después, hizo, lo del, día de la ley, de que allí, se pudiesen enterrar, todos, buenos y malos, que hubieran, todos los, como, que, mmm, participaron, en la guerra, pues, ahora eran, como hermanos, y, y se había de tener un respeto a todos, muy bonito eso, queriendo perdonar, a los que, estaban en un bando o en otro, y que, los, benedictinos, se pudiesen de rezar, por sus almas, de ofrecer, misas, por, por todos, etcétera, un ejemplo de, cristiano, de, de, de bondad, y de, de caridad, en fin, y, bueno, pues estamos así, bien, pero esto ha sido, toda la, toda la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia, yo recuerdo, hombre, entonces, era la seminarista, cuando, después de terminar la guerra, no, no, perdón, un año antes de terminar la guerra, como, los comunistas, fueron a bombardear, la basílica, del Pilar, yo estaba en Barcelona, toda mi vida estaba en Barcelona, y aquí en Barcelona, tenían, pues, el, el, una función de militares, comunistas, muy importante, y un día, el, el jefe, el comandante, llamaron a un aviador, que era, dicen que era, el mejor de todos, que sabía, tenía más fama de, de, dominar el avión, y le dijeron, mira, vas a hacer una misión, muy secreta, y, muy importante, que nadie sabe, coges el avión, coges el avión, lo preparas bien, lo pintáis, con las, bandera nacional, la bandera nacional, todo, todo, todo igual, como si fuera un avión, de, de Franco, entonces, una noche, vais, y, cuando llegues al Pilar, pues, descargas todas las bombas, cuatro bombas, y, te vienes enseguida, sí, sí, muy bien, así lo haré, entonces, fue él, con el compañero, y, estudiaron bien, esperaron que, servicio meteorológico, avisase, cuando había, luna llena, cuando habría visibilidad, etc., todo, y, partieron de Barcelona, cuando llegaron a Zaragoza, al abrir el avión, enseguida, los militares, que habían ahí, que eran, de, de Franco, Zaragoza, pertenecía, a Franco, pues, miraron, bueno, ¿quién es este? Dicen, no sé, y, vieron que iba bajando, y, al bajar, vieron que llevaba, la bandera española, dices, ese es de los nuestros, ah, bueno, no, no, no disparéis, no disparéis, ese es nuestro, ese es de los nuestros, y bajaron, a una longitud, pues, muy bajo, a unas 80 metros, o más o menos, hicieron una vuelta, y a una vuelta, bum, dejaron caer las bombas, son cuatro bombas, una bomba cayó, hacia el Ebro, la otra, cayó a la entrada, de Zaragoza, levantó, las piedras, y, hizo una cruz, con las piedras, y después, dos bombas, atravesaron, el techo, hicieron un poquete, y, cayeron delante mismo, de la Virgen, del Pilar, del Pilar, está en una capilla aparte, muy, muy hermosa, dentro de la basílica, y no explotaron, no explotaron, entonces, yo las he visto, están allí colgadas, aún están colgadas, se pueden ver, pues, y claro, y aquel, cuando vi que no explotaban, corriendo se fue, después, hacia Barcelona, llegó a Barcelona, y dices, ¿cómo ha ido? Pues sí, pero una cosa extraña, yo he dejado las bombas, y he visto, que entraban, dentro de la basílica, y no he visto, explosión, ni oído nada, y, eh, una cosa extraña, y entonces, no puede ser, sí, sí, no, no han explotado, bien, la gente, cuando lo vio esto, y dieron por ratio, que no habían explotado, que era un intentado, contra la basílica, de aspirar, bueno, se concentraron, todos a la gota, y bueno, milagro, 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 y, todos rezando a la Virgen, dando gracias, bueno, fue un espectáculo, nunca he visto, lloraban de alegría, y, daban gracias a la Virgen, porque, había hecho este milagro, tan grande, de no explotar, a la vista de todos, y veis, pues esto, en la historia de España, es así, hay continuamente milagros, y, y ha sido por, por esto, por defender la fe católica, entonces, Jesucristo es rey, es rey, quiere reinar, en un reino de amor, reino de, 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 de perdón, reino de caridad, no reino de, de justicia, también, claro, a veces, Dios, pues, hace justicia, en este año, en esta vida, y ahora, siempre, después de la muerte, entonces, vendrá, el reino de justicia, es decir, de dar a cada uno, lo que se ha merecido, y no se nos ha arrepentido, entonces, vendrá la justicia, pero, mientras vivimos, tenemos tiempo, para arrepentirnos, para pedir perdón a Dios, para amar, a Jesucristo, para reconocer como rey, el rey, es la persona que tiene, toda la autoridad en una nación, toda la autoridad, el poder de dar reyes, el poder de juzgar, y el poder de condenar, eso, esos son los poderes que tienen los reyes, y lo han de hacer, no según, su criterio, sino según, los mandamientos, y las leyes de Dios, según el criterio de Dios, lo que Dios, ha enseñado, a través de los profetas, en el antiguo testamento, a través de la iglesia, y por eso la iglesia dice, mira, esto sí, es justo, se ha de obedecer a Dios, esto no, esto va contra la ley de Dios, esto no se puede hacer, y la autoridad que es, creyente, pues siguen, a la ley de Dios, y Dios, lo recomecerá, como hizo Franco, que tuvo, Franco, a veces, errores, equivocaciones, pues sí, es posible, no hay error, ya se sabe, pero él, siempre tuvo la idea, de hacer justicia, y sobre todo, cuando había, algo que no está muy claro, pues inclinarse, a los pobres, a los que no podían, quizás, defenderse, y, y no, por eso, todo lo que se ha publicado, y se publica, contra Franco, pues, no tiene consistencia, cualquiera, que, entiende leyes, pues es, bueno, esto, esto no, no, no es posible, esto se contradice, esto no está bien, bueno, en fin, pero Jesucristo es rey, la iglesia, lo ha reconocido como rey universal, y nosotros, también, es nuestro rey, que es inmortal, porque ya no muere más, ya no, ya no puede padecer, ya no puede sufrir, y que un día, terminará el mundo, y Jesucristo, entonces, todos, reconocerán, la verdad, hasta los malos, pero, con rabia, con, con odio, con desesperación, y los buenos, pues, con alegría, con gozo, con, con paz, con, con ilusión, claro, y entonces, vendrá, pues, el rey de Dios, sobre la tierra. Bueno, gracias a la Santísima Virgen, nuestra madre, y, reconocer a Dios, como rey, es decir, lo tenemos, en esta imagen tan hermosa, Jesucristo, que está sentado, como rey, y que, está enseñando, su corazón, como quiere decir, mi reino, es de amor, de caridad, de bondad, de paz, de alegría, de gozo, y, y la otra mano, está bendiciendo, a nosotros, pues, esta es, la, la promesa, del corazón de Jesús, esto, un día, otro, vendrá, y todos los hombres, todos, reconocerán la verdad, y, entonces, tendremos, una alegría, inmensa, no se puede, pensar, no se puede, concebir, o imaginar, no, no, es una cosa, de otra vida, y, la Santísima Virgen, pues, que, la tenemos, aquí, como divina pastora, también, es, tiene, dicen los santos, que, mientras viva, el hombre, Dios, se reserva, la justicia, a veces, la emplea, pero muy poco, la reserva, para después de la muerte, en cambio, a la Virgen Santísima, Dios, le, le concede, toda la gracia, y, y, todo el, el favor, para nosotros, no usa de justicia, no, no, no sabe, la Virgen, es una madre, es nuestra madre, y, hace, como, de pastora, una pastora, un pastor, que hace, pues, cuidar de las ovejas, defenderlas de los lobos, que son sus enemigos, que los pueden devorar, y, hasta, incluso, dando su vida, por defender a los lobos, después, iluminar, las mentes, para que, veamos la verdad, y para que la sigamos, y, después, dándonos, todo el amor, que una madre puede tener, para sus hijos, pero, dice un santo, que Dios ha puesto, en el corazón de María, pues, todo el amor, de todas las madres del mundo, de todas las madres, que han hecho, y que existen, las ha puesto, en el corazón de la Virgen, y con este amor, nos ama nosotros, ya veis, si hemos tenido confianza, y, aunque, hayamos sido malos, y, y, y cometamos pecados, pues, siempre la Virgen, nos recibirá, y nos abrazará, y nos llevará a Jesús, para que nos perdone, esto es, la misión que tiene ella, como divina pastora, nada más, mis amadísimos, reacciones mucho, por España, que, y por todo el mundo, por todo el mundo, y, y gracias a Dios, que hay, todavía, quedan, algunos países, diríamos, católicos, Polonia, por ejemplo, eh, después, hay, algunos más, que son, tienen autoridades, que, no son perfectas, pero, por lo menos, respetan bastante, diríamos, la Iglesia de Dios, y para que todo el mundo, vean a Dios, en todo, y, llamemos a Dios, por encima de todas las cosas, es, lo que nos da, la verdad, es la paz, la paz, del corazón, la paz del alma, la paz de las familias, la paz, de las, de la sociedad, y la paz, de todos, Amén, María Purísima. Amén.